El obispo coadjutor de la diócesis de Morón El obispo coadjutor de la diócesis de Morón El obispo coadjutor de la diócesis de Morón En la catedral local, Vázquez se presentó como un discípulo de Jesús que llega para cumplir con el legado del Papa Francisco de poner en marcha una iglesia que camine las calles Caminar juntos, caminar juntos, no solamente caminar si uno camina no tiene que estar dentro de la iglesia dentro de la iglesia no se puede caminar, hay que salir afuera por eso es una iglesia que sale y camina y caminar con la gente, caminar con todos Abierto a ser pública su posición sobre temas de actualidad desde su llegada a la región oeste se manifestó preocupado por la difícil situación social que atraviesa el país sobre caminos que juzgó equivocados en la búsqueda de posibles soluciones y en desacuerdo con la baja en la edad de imputabilidad Aunque aseguran que fue mera coincidencia días antes de conocerse el fallo del 2x1 de la Corte Suprema para juicios de lesa humanidad el episcopado del cual es parte hizo un llamado a la reconciliación social sobre los pilares de verdad, justicia y perdón sin impunidad ni olvido ¿Habrá en adelante una iglesia verdaderamente comprometida para tender puentes y cerrar todas las grietas abiertas entre los argentinos?